Quiero sumar a Pablo Oliveto. Paula, gracias por estar. Estás ahí del otro lado, estás vía Zoom, nos estamos cuidando, por supuesto, me parece bárbaro. ¿Cómo lo estás viendo vos a esto que estamos planteando, a este Guzmán absolutamente debilitado, a este Alberto Fernández absolutamente debilitado? ¿Cómo están todos? Bueno, yo creo que es un gobierno mediocre, un gobierno con problemas, un gobierno sin fuerza, sin sustento, que está jugando a los soldaditos con la vida de todos nosotros. Y vemos a una Cristina que entiende de política, que ve que quien puso de su delegado, su jefe de gabinete, a la persona que puso de presidente, no le está dando resultados, ni desde lo político, ni en relación a sus causas, que es finalmente lo que a ella le importa. Entonces, primero va a ir sobre Guzmán, después va, como fue, sobre Lozardo, después va a ir sobre Culfas, y finalmente va a ir sobre todas aquellas personas que no responden a lo que ella entiende que tiene que hacer su gobierno. Y cuando se quede sin personas de Alberto por ir, porque no solo está el conflicto con Guzmán, recordemos Lozardo, recordemos Nielsen, recordemos que el que estuvo en Ancés, Banoni, en Ancés. Claro, ella no tolera la más mínima disidencia en algo que es su gobierno. Entonces no puede ni siquiera cumplir con el pacto de tercios que se dio al momento de ponerlo Alberto Fernández en ese lugar. La pregunta que tenemos que hacernos los argentinos es, si en este momento de tanta angustia, de tanta crisis económica, sanitaria, social, donde todos estamos muy preocupados y con muchos problemas, tenemos que soportar que nuestro gobierno, en vez de estar poniendo la energía en cómo resolver la cuestión cotidiana de un montón de argentinos que no dan más, porque se están quedando sin trabajo, porque la inflación les está comiendo el sueldo a los que lo reciben, porque la inseguridad en los barrios cada día sube más. En vez de estar enfocados en resolver las vacunas, en resolver la vida cotidiana, nos ponen a nosotros en una situación espantosa de ver cómo los millonarios y poderosos se pelean y tienen muchos beneficios, porque el presidente no cumple con nada de lo que nos pide a nosotros, el presidente y el partido de gobierno no cumple con nada de lo que nos pide a nosotros y a nosotros nos llenan de culpas. Culpas porque queremos ir a trabajar a la mañana, culpa porque queremos mandar a nuestros hijos al colegio, culpa porque queremos que nuestros nietos acompañen a sus abuelos, culpas, culpas porque queremos tener la vacuna, culpas porque queremos abrazar a un amigo. Entonces todo el tiempo es ese discurso que harta, que enferma y que nos está enfermando la calidad de vida a todos nosotros. Y la verdad es que como dirigente política estoy muy frustrada, porque yo tendría que estar desde la oposición controlando, pero con canales de diálogo para ver cómo ayudamos en este momento. Y nos cortan todos los canales de diálogo, nos difaman. A los que pensamos distintos nos dicen que somos antivacunas, agentes de la muerte. Es muy difícil el lugar que nos ponen, porque la verdad es que nosotros tenemos que tener una mirada positiva, porque ya la vida de los que nosotros representamos es muy dura. Es muy dura, entonces nosotros tenemos que estar en el Congreso, viendo cómo bajamos impuestos para los que hoy no pueden estar trabajando, cómo buscamos ayuda, cómo recondicionamos el presupuesto, si hay que recondicionarlo. Pensar juntos, porque la oposición también tiene propuestas. Escúchennos y no lo hacen. Nos agreden. Y en su agresión hacia ellos y hacia el que piensa distinto, no hay un camino, no hay una luz. Y es muy triste en este momento no poder dar una luz. Entonces, si vos me preguntás qué le pasa al poder, está muy alejado de lo que le está pasando a la gente. Qué interesante escucharte, Paula. Qué bien esto que estás planteando. Está muy alejado de lo que le está pasando a la gente. Esa frase, el Estado soy yo, yo soy el pueblo, ella está por encima de la ley, de las instituciones. ¿Por qué crees que Cristina, como dice Osvaldo, nadie le dice nada. Estamos todos viendo, interpretando que dice a dónde mira, si usa barbijo, si no usa barbijo, y un montón de cancheros de los de récord después no hacen nada. Yo creo que Cristina está muy débil. Nosotros le damos un lugar que hoy no tiene. O sea, es vicepresidenta y no logró cerrar sus causas. Es lo que quiere. Perdió muchas elecciones, muchas elecciones. No solo la del 2015, sino anteriormente. Creo que el peronismo tiene hombres y mujeres herramientas como para volver a su cauce histórico y para dejar que no lo conduzca la cámpora. Que en definitiva en estas elecciones de mediano término lo que se juega es eso. Porque la cámpora va a ir por lo que es el peronismo histórico. Y finalmente la cámpora se va a quedar con todo. Y la verdad es que vos ves tipos que son centrados, que son buenos administradores, que tienen carisma, pero que no tienen algo que tiene que tener un político de fuste. Tiene que tener rebeldía, tiene que tener ganas, tiene que tener fuerza, tiene que ser disruptivo. A la historia no pasan las personas que se quedan en un mar calmo para ver qué pasa. Y desde la vas mirando a ver cómo viene el clima y ahí ves qué haces. A la historia pasan los hombres que en momentos difíciles ponen el cuerpo para dar la pelea. Y me parece que eso nos interpelá a todos. Pero además al peronismo. El peronismo no se lo puede dejar. El peronismo de Viti Perón no se lo puede dejar que lo conduzcan estos chicos que están absolutamente ideologizados y en muchos casos con muchos problemas de corrupción. Vos que tenés tanta experiencia en la justicia y en denuncias, ¿te animás a opinar sobre esto, a explicar esto, a decir qué te parece lo que acaba de explicar Lucía? En principio decir que sigue en su mansión, ¿no? Porque la casa que tiene Vudú es absolutamente espectacular. Varios pisos, piletas. Que se la consiguió además el ministro de Vivienda de la Argentina. Claro. Una cosa, un trucho que vivía en un médano, un delincuente. Pero dos cuestiones. La primera, la judicial. Que Vudú tenga estos beneficios tiene que ver con un juez militante que por complicidad o por mala praxis, que se llama Daniel Obrigado, permitió que esto pasara. Y eso tiene que tener consecuencias si tuviéramos un consejo de la magistratura que hace bien su trabajo y persigue a los jueces que no lo hacen bien. Porque la falta de justicia que estamos viendo es muy grande. Pero además otra cosa. Es el pensamiento de los populismos. Porque en los populismos, la élite y sus cómplices se pueden vacunar antes. No necesariamente tienen que ir a la cárcel a pesar de que tengan condena. Si van a la cárcel, van a cárcel de VIPS. Y si salen a la prisión domiciliaria, terminan en mansiones. Entonces, nosotros tenemos que analizar que lo de Vudú es el ejemplo del sistema de gobierno que nos quiere imponer el kirchnerismo. Que nos quiere imponer Cristina Kirchner. Ellos son una élite, un grupo de iluminados. Que ellos se pueden desplazar, vos no. Ellos se pueden vacunar, vos no. Ellos se pueden reunir, vos no. Y si vos te reunís, si vos querés transitar, si vos querés trabajar o pensás distinto, o sos un juez independiente y querés poner tu posición en una sentencia y es contraria a los intereses del partido de gobierno, sos un responsable del COVID, de los muertos, sos un anticuarentena, un vendepatria, un odiador genial, sos el odiador de este mundo. Entonces, a veces yo veo, y es una reflexión para todos, que estamos como tomando normales cosas que son absolutamente normales. A veces siento que somos la ranita en la sopa, nos están cocinando de a poco y no nos estamos dando cuenta. Todos los días avanzan un poco más. Y todos los días nosotros nos levantamos pensando con qué nos vamos a encontrar y nos acostamos angustiados por lo que nos hicieron ese día. Y yo creo que los argentinos tenemos que poner la energía en construir alternativas, en pensar que hay otro camino posible. Y tenemos que, no nos tiene que ganar la desazón, no nos tiene que ganar la desesperanza. Porque si nosotros pensamos que esto es lo normal, que este es el camino que no tiene alternativa, que tenemos que estar resignados a que nos gobiernen estos mediocres, entonces habríamos perdido la batalla y la habrán ganado ellos. Entonces la verdad que Checo, Vudú, Cristina, Kicillof, a mí como argentina no me representa y no representa a la mayoría de los argentinos que quieren otra cosa. Entonces no nos resignemos. Pues ¿sabés qué? Está la carga de cosas negativas que ellos nos hacen vivir. Que a veces estamos todo el tiempo explicándonos y perdiendo energía de construir el futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!